La Iglesia Adventista Central de Barrayriñas 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 Todo esto sucedió porque tuve el ejemplo de mis padres, que desde muy temprano me enseñaron a vivir una vida de fidelidad. Yo crecí viendo su ejemplo y esto era natural para mí. El legado que ellos nos han dejado está pasando de generación en generación. Nosotros vivíamos en una finca que tenía muchos cocoteros. Para aumentar los ingresos familiares, mis padres vendían la producción de cocos en la ciudad y yo ayudaba en lo que podía. Era muy divertido. Bebía más de lo que trabajaba. Una vez, mientras mi madre nos llevaba a pasear a mi hermana y a mí por los cocoteros, ella nos enseñó algo que jamás olvidé. Mira, Celia. Mira, Edilén. ¿Ustedes ven este cocotero? Sí. A partir de ahora, él será consagrado a Dios y llamado cocotero de la fidelidad. Todos los cocos que él produzca serán vendidos y el dinero será entregado en la iglesia. ¿Entendieron, hijitas? Dios, mi guía, qué prazer es su alma. Aquella experiencia marcó mi vida para siempre y yo presencié un verdadero milagro. Aquel cocotero pasó a ser el más productivo de la finca. Siempre estaba cargado de cocos. La misma cantidad que se les sacaba, volvía a nacer y así fue por muchos años. El ejemplo de los padres determinará el futuro de los hijos en todas las áreas. Enseñe a su hijo a temer a Dios y plante en él la semilla de la fidelidad. Seguramente él tendrá una vida muy feliz en el área espiritual, familiar y financiera. Y ahora les invito a este momento especial de adoración a través de los diezmos y ofrendas. Que Dios les bendiga.